Sí, señor, porque la prensa internacional sigue reaccionando ante la noticia que ha trascendido las fronteras de Bogotá. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales envió un comunicado de solidaridad. A través de un comunicado a la opinión pública, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales se solidarizó con el alcalde Gustavo Petro. Un parágrafo del caluroso saludo al mandatario de la Bogotá Humana reza lo siguiente. Esperamos que esta situación se resuelva prontamente. Le damos un caluroso abrazo a nuestro compañero alcalde y esperamos que los recursos legales a los que tiene derecho le den la razón. Hacemos un llamado para que el orden público en la ciudad no se vea alterado. Aspiramos a una solución pacífica a esta situación. Finalmente, creemos que las normas que permiten la destitución de servidores públicos elegidos popularmente por parte de autoridades administrativas sean revisadas a la luz de las normas internacionales, suscritas y ratificadas por el Estado colombiano. Entre otros mensajes de apoyo, Adriana Viera, asesora del Parlamento Europeo para América Latina, envió este mensaje desde Bruselas, la ciudad más grande de Bélgica. Recibimos esta noticia con bastante consternación. La sanción es bastante alta, se habla de 15 años, y además de esto es bastante difícil entender cómo un funcionario público puede destituir a un alcalde elegido por voto popular. Es decir, que no se está respetando el mandato que el pueblo le dio al alcalde Gustavo Petro. Esto, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, no es posible. No se puede destituir una persona elegida democráticamente por un funcionario. El portal BBC Mundo, que pertenece a la BBC de Londres, tituló en su página web. Bogotá, las consecuencias de destituir al alcalde y exguerrillero Gustavo Petro. La plaza se fue llenando poco a poco de gente, banderas y pancartas. Unas a favor del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Otras en contra del hombre que también ordenó la inhabilitación del funcionario por un periodo de 15 años. Y el canal venezolano Telesur, que además se enlazó anoche con la señal de Canal Capital en la transmisión del discurso del alcalde Petro desde un balcón del Palacio Líbano, bajo el resguardo de más de 100 mil ciudadanos que lo respaldan, esta mañana tituló en su página web. Unión Patriótica calificó como una decisión arbitraria la destitución de Petro. A través de un comunicado, el movimiento Unión Patriótica calificó como una decisión arbitraria la destitución e inhabilitación por 15 años del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Manifestaron que esta decisión refleja una vez más que las autoridades de ese país abusan de las normas jurídicas para irrespetar la voluntad popular, limitar el pensamiento crítico y desmontar gobiernos alternativos.